Lo que dijo Paunovic luego de perder el invicto. Paunovic salió con una derrota de Torreón, poniendo fin a su invicto en la Liga MX. Sin embargo, todavía mantiene el liderato, aunque deberá seguir sumando puntos si no quiere perderlo también. El entrenador del equipo rojiblanco es consciente de que tuvieron un partido muy malo ayer y así lo reconoció. Además, comentó en qué áreas fallaron y qué aspectos necesitan mejorar. Lamentamos la actuación que tuvimos aquí en Santos. El equipo lo intentó, pero no lo suficientemente bien. Puedes cometer un error en el primer gol, pero no puedes repetirlo. Hoy no nos fue bien, mencionó. También mencionó que quiere ganarse a la afición con resultados, y por eso exigirá más a sus jugadores, ya que está seguro de que pueden dar más. Hemos trabajado bien y hemos recuperado a la gente. Todavía podríamos haberlo hecho mejor. Es importante tener un plantel amplio. Son errores puntuales los que decidieron el partido. No fue nuestro mejor día en todos los aspectos, comentó el Servio. Comenta abajo tu opinión. Publicamos videos diarios con las principales noticias del club. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club hoy.